Gobernación de Casanare busca convertir la vía El Morro en trayecto nacional. 20.106 niños de educaciones educativas oficiales de Tunja son los beneficiados con el programa de alimentación escolar. Somos Boyacá, todo un éxito en Bogotá. Empresarios, colonias, distribuidores de lotería y boyacenses respondieron a la invitación. Lotería de Boyacá continúa beneficiando a los boyacenses con su plan de premios. En el primer semestre del 2017 sería entregada la Petar de Sogamoso. IDEAM presenta nuevos proyectos que beneficiarán al Departamento de Casanare. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Casanare apoya a los campesinos de la región. IDEAM anuncia inversión de 2.900 millones de pesos para el Departamento de Boyacá. Continúan atentos los mandatarios por la situación crítica presentada en el sector del UNEDT en Casanare. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible aseguró que la paz está en la naturaleza. La Vuelta a la Juventud rindió homenaje a Andrés Suta en la tercera fracción. En Sogamoso se desarrollan las Fiestas del Sol. Gobernación de Casanare busca convertir la vía El Morro en trayecto nacional. El mandatario casanareño busca unar esfuerzos con la Alcaldía de Yopal con el fin de solicitar ante el Ministerio de Transporte que la vía El Morro se vuelva de orden nacional. Que podamos trabajar en adelante y que ojalá podamos convertir esta vía en una vía nacional con una petición que se le está haciendo ya al Ministerio, de parte del Gobernador, de parte del Alcalde, de parte de la Gobernación de Casanare y de la Alcaldía de Yopal también. Entonces si ya tenemos una vía considerada como vía nacional podemos exigir ya inversión y mantenimiento de parte del INVIAS o de la Agencia Nacional de la Infraestructura. A lograr esto la Administración Municipal de Yopal y la Gobernación de Casanare podrían gestionar mayor inversión y así pensar en una pavimentación. Y obviamente la necesidad de que sigamos aunando esfuerzos con Casanare para poder convertir este corredor en una vía alterna que le sirva a Casanare y a Boyacá y pensar en una posible pavimentación que es lo que queremos. Nosotros hacemos esa vía, la podemos convertir en lo que hemos hablado y nuestros departamentos tanto de Boyacá como Casanare se van a volver más competitivos y le vamos a poder ofrecer una mejor calidad a cada uno de nuestros habitantes. Con esta iniciativa departamentos como Boyacá y Casanare lograrían ser mayormente competitivos y se mejoraría la calidad de vida de sus habitantes. 20.106 niños, niñas y jóvenes de básica primaria, media y secundaria recibieron la alimentación escolar. Durante la primera semana, los beneficiados del programa tomaron ración industrializada debido a la etapa de alistamiento por la que pasa el nuevo operador. El plan alimentario se contrató el 25 de agosto con el contrato 604 por 2.400 millones por 62 días calendario escolar y hoy iniciamos en todas las instituciones educativas, iniciamos con ración industrializada mientras se hace la etapa de alistamiento para la ración preparada en sitio. A partir de la próxima semana ya se estará distribuyendo ración preparada en sitio en las instituciones que cumplen con los alineamientos del Ministerio de Educación y normatividad alimentaria vigente. En ración industrializada tenemos 16 instituciones y preparada en sitio tenemos 23 instituciones educativas. Claudia Rivera, profesional de apoyo de la Secretaría de Educación de Tunja, anotó que el programa de alimentación escolar se contrató el pasado 25 de agosto con el contrato 604 por 2.400 millones de pesos por 52 días del calendario escolar. Continúan atentos los mandatarios por la situación crítica presentada en el sector del Unete. En estos momentos, el alcalde Renier Pachón, el gobernador Alirio Barrera y el secretario del Gobierno, Vladimir Olaya, se encuentran reunidos con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, Cupiagua, y el comandante de la Policía que buscan estrategias que ayuden a mitigar los daños ocasionados por la fuerza de la naturaleza y poder habilitar así esta importante vía que comunica con el departamento de Boyacá. El gobernador, Josué Alirio Barrera, adelanta gestiones para habilitar el tránsito por la vía Aguazul-Pajarito a la altura del kilómetro 4 que quedó bloqueada por el efecto de las lluvias. En la tarde de hoy, el mandatario recorre el lugar de la emergencia. Debido a su ubicación, Boyacá tiene uno de los rangos de diversidad climática más altos del país. Los humedales, junto a los páramos, son ecosistemas complejos debido a su amplia biodiversidad en flora y fauna. Son vitales para la subsistencia de las personas. De allí viene el agua dulce que todos utilizamos. Los humedales, además, absorben el agua de la lluvia, evitando grandes inundaciones en las ciudades. Tu territorio te brinda todo esto y mucho más. Solo te pide a cambio que lo cuides. Somos región estratégica para la sostenibilidad. Ahora en Tunja, Dulce Despertar, desayuno sorpresa para toda ocasión. Cumpleaños, amor y amistad, aniversarios, entre otras fechas especiales. Contáctenos al 313-283-4547, al 314-480-0645 o al 311-832-3269. Y en Facebook, Dulce Despertar Tunja, desayuno sorpresa para toda ocasión. ¿Cuál es el estado del agua cuando el hombre interviene consumiéndola y modificándola? Tunja vierte más del 40% de la contaminación por aguas residuales al río Chicamocha. Por eso, debemos actuar ahora. Y hoy, contamos con la planta de tratamiento de aguas residuales. Un paso necesario para la protección de nuestras fuentes hídricas. Escucha y reflexiona. Proactiva. Hacemos las cosas bien. Con promocionales en septiembre, noviembre y diciembre, además de un raspa y gana a la Lotería de Boyacá, continúa premiándonos solo a los boyacenses, sino a compradores en todo el territorio nacional. Seguimos con nuestra campaña del raspa y gana, haciendo promocionales. Tenemos un promocional en este mes, en el mes de septiembre, uno en octubre, uno en noviembre. Y vamos a hacer tres promocionales en diciembre. Y bueno, hay una sorpresa que estaremos contando vanas adelante, alrededor de diciembre. Y que va a causar un impacto muy grande en el departamento. Y que está ligada a toda esta estrategia que busca posicionar a la Lotería de Boyacá, no solo como una empresa más, como una lotería más del país, sino como la líder de la industria de juegos de suerte y de azar. La empresa es líder en el mercado. Tan solo en Bogotá, las ventas de la Lotería de Boyacá son del 35%, demostrando no solo la calidad de boyacenses que hay en la capital del país, sino el posicionamiento que se ha logrado en tantos años. La Lotería de Boyacá es líder en Bogotá. Vendemos el 35%. Somos líderes en este mercado. Bogotá representa el 23% de nuestras ventas. Y en Bogotá participamos en un 35%, como lo decía, del mercado bogotano. Esto demuestra la cantidad de boyacenses que hay en Bogotá. Y además, todas estas personas que están acá, cómo tienen alguna conexión con sus hijos, con sus esposas, con sus abuelos, suegros. Y que en la medida que nosotros podamos entender a la Lotería de Boyacá como un producto que resalta nuestra identidad, podemos comprar es la Lotería, transferirle recursos a la salud. Y por qué no, la oportunidad de ser los beneficiarios y los ganadores de 17 mil millones de pesos, de cerca de 100 millones, de 20 millones, de 10 millones de pesos. Y estos eventos permiten un poquito posicionar, permiten posicionar a la Lotería de Boyacá como un producto emblemático de los boyacenses. Adicionalmente, la Lotería ha logrado ser un producto emblemático para los boyacenses, aportando a la salud y al desarrollo de la región. Como un éxito fue catalogado el encuentro Somos Boyacá, organizado por la Oficina Asesora de Relaciones Nacionales e Internacionales y la Lotería de Boyacá, que contó con una masiva participación de boyacenses, en donde la música y el folclor de nuestro departamento fueron vitales para el disfrute de todos. Estamos muy satisfechos, muy complacidos, porque nuestros paisanos, los boyacenses residentes en Bogotá, asistieron a esta llamada, a esta cordial invitación que hicimos desde la Casa de Boyacá, en conjunto con la Lotería de Boyacá, y en la cual nosotros pretendíamos invitar a todos los paisanos residentes en Boyacá a que formaran sus colonias, despertar el boyacensismo, y también promover que compren la Lotería de Boyacá. Boyacá es el departamento más bello de Colombia, en donde su paisaje, su gastronomía, la calidez de su gente, su raza de campeones, se funden en el lugar más maravilloso que Dios puso sobre la tierra, manifestó la asesora de la Casa de Boyacá, Yuri Maribel Figueredo de Rondón, e invitó a los asistentes a trabajar por este terruño. Además, este gran evento, que aprovecho para reconocer la gran labor de la doctora Yuli Maribel y del doctor Héctor Chaparro, de consolidar este evento que permite integrar las colonias de cada una de las regiones de nuestro departamento, permite dar a conocer, no solo a Bogotá, sino al país, nuestras costumbres, nuestra cultura y todas nuestras riquezas. En el tema de cooperación internacional, se han beneficiado siete boyacenses con becas en cursos cortos, se han visitado 27 embajadas acreditadas en el país, cinco cámaras de comercio binacionales y tres internacionales, acciones que beneficiarán y mejorarán las condiciones de nuestros ciudadanos. Es fundamental estrechar las relaciones y los contactos que podamos realizar en estos eventos, porque a través de esas conexiones podemos fortalecer esa identidad boyacense. La identidad boyacense se construye día a día, no es algo que sea estático y que sea indeleble en el tiempo, sino un proceso en el cual hay una construcción, un redescubrimiento día a día de lo que somos, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura, de nuestros deportes, de nuestros paisajes. Gracias a un programa de orden nacional de saneamiento de vertimientos para priorizar la descontaminación del río Chicamocha, se crearán las plantas de tratamiento de aguas residuales en las principales ciudades que le aportan contaminación a esta fuente hídrica. Esto obedece a un programa de orden nacional de saneamiento de vertimientos, donde priorizan la descontaminación del río Chicamocha, con la construcción de las plantas de las principales ciudades que le aportan contaminación al río, a saber, pues, Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso. Sogamoso emprende este proceso desde el año 2006, construcción de colectores, cierre financiero de la planta, sobre el año 2008, 2009, iniciamos la primera acción ya de construcción de la planta a la altura del año 2010 y logramos, pues, digamos, hacer un avance importante, pero no está terminada. Estas obras complementarias para ponerla en funcionamiento ascienden a aproximadamente 955 millones. De ahí recurrimos a la corporación para establecer un conveniente administrativo entre la corporación, Ecoservicios y el municipio para apalancar esos recursos y poder terminar estas obras y poner en marcha nuestra planta de tratamiento de agroresiduales de Sogamoso, que esperamos esté en funcionamiento a partir del primer semestre del próximo año. Sogamoso ha emprendido este proceso desde el año 2006, pero aún hace falta un monto de cerca de mil millones de pesos para poner en funcionamiento esta petarra. La capital de la provincia de Sugamuxi y Coservicios han establecido un convenio con el fin de poner en funcionamiento la planta a partir del primer semestre del año 2017. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerden que esta sección es con el auspicio de la notería Boyacá. Con éxito se desarrollan en el municipio de Sogamoso las fiestas del sol. Dentro de los aspectos más importantes se tiene en cuenta la Gran Cabalgata, en un recorrido por la carrera 11 en sentido norte-sur hasta la calle 11, para girar a la derecha y encontrar la carrera 14, girar a la izquierda y arribar así al coliseo de ferias y exposiciones en donde finalizará la cabalgata. Arrancamos el día viernes 2 con la cabalgata y estamos cerrando el día martes con la última verbena donde nos va a acompañar el hijo de Diomedes Díaz, Rafael Santos y Alzate, que es un cantante de música popular muy escuchado, muy querido en este momento. Cuatro verbenas el día sábado, la primera, domingo, lunes, Feria Taurina, el día domingo nos acompaña Luis Bolívar, el mejor torero del país en este momento, el desfile Carrosas el día domingo a partir de las 10 de la mañana, Carrosas alusivas a la cultura muisca, nuestro primer reinado regional de la cultura muisca, que me parece muy importante que empecemos a rescatar ese valor grandioso que tiene nuestra tierra, de tener ese patrimonio maravilloso, de tener ese origen muisca, nuestro territorio y nuestras gentes. Se tiene previsto un festival de música latinoamericana CIE, Diosa del Agua, cuyo país invitado es Argentina también, una gran noche de tango. Para finalizar el evento, el 6 de septiembre será un desfile muy especial en la plaza con el mismo nombre, además de la gran verbena popular con las agrupaciones Los Cardenales de Juárez, Daniel Rocha, Miguel Moli de Venezuela, Taxi Orquesta en la plaza 6 de septiembre. ¡Gracias! Así, podremos ser agentes protectores de nuestras familias y fomentar la eliminación de los creaderos en los hogares y escuelas de nuestros hijos. ¡Tú quieres lo mejor para tus hijos! ¡No olvides protegerlos del mosquito Aedes a Jitti, porque Agua Azul es responsabilidad de todos! ¿Cuál es el estado del agua cuando el hombre interviene consumiéndola y modificándola? Tunja vierte más del 40% de la contaminación por aguas residuales al río Chicamocha. Por eso, debemos actuar ahora. Y hoy, contamos con la planta de tratamiento de aguas residuales. Un paso necesario para la protección de nuestras fuentes hídricas. Escucha y reflexiona. Proactiva. Hacemos las cosas bien. El director del IDEAM, Omar Franco, anunció que para el próximo año todo el proceso de monitoreo estará totalmente automatizado en tiempo real con el fin de asesorar a todos los municipios del departamento. Bueno, también es importante resaltar que parte del monitoreo que estamos adquiriendo, de la actualización de nuestro sistema de monitoreo del departamento del Casanare, en los próximos 12 meses va a tener todo el sistema de monitoreo que tenemos en el Casanare totalmente automatizado. Es importante señalar que todas las estaciones del IDEAM que están en el departamento del Casanare van a quedar totalmente automatizadas en tiempo real, también para asesorar a los municipios y a la gobernación del Casanare en tomar decisiones acertadas. De esta forma, Casanare tendrá un monitoreo permanente, especialmente en los municipios del Pie de Monte Llanero, que han sufrido por las constantes precipitaciones en este sector. Y por supuesto, seguir teniendo en cuenta un monitoreo permanente en las acciones, particularmente en los municipios del Pie de Monte Llanero, que han sufrido una inclemencia bastante importante en términos de precipitación. Y por esa razón invito a los municipios a seguir con la Guardia en Alto, porque esta condición puede seguir dando lugar a emergencias, particularmente por lo menos hasta el mes de noviembre. El IDEAM invita a los casanareños a no bajar la guardia y a seguir los planes de contingencia, ya que esta situación se puede extender hasta el mes de noviembre del presente año. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Casanare apoya a los campesinos de la región. A través de la gobernación de Casanare, en cabeza de Luis Alirio Barrera, la Secretaría de Agricultura entregará aportes económicos, logísticos e institucionales a los campesinos del departamento. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se vincula a través de nuestro señor gobernador José Alirio Barrera con un aporte económico, un aporte logístico y obviamente con un aporte a la oferta institucional. Hoy estamos acá dando un avance de los posibles proyectos y programas que van a ser empalmados obviamente con la Secretaría de Agricultura. Es muy importante para nosotros acá estar respaldando a todo el sector productivo, al campesinado, que arduamente día a día pone en la mesa todos esos productos. La dependencia no solo manifestó su apoyo al sector productivo, sino que socializó con los campesinos las diferentes estrategias que trabajarán para beneficiar a los casanareños durante este cuatrenio. Hoy estamos realizando el primer encuentro de productores, y así lo denominamos, productores agropecuarios, feria agropecuaria y rueda de negocios. Esto con el fin de poder incentivar cuál es el valor y el agregado que tenemos de nuestros productos con la labor diaria y el esfuerzo constante que realizan nuestros campesinos, que día a día trabajan el campo. Estuve participando hace unos años atrás, como cinco años, en las ferias del campesino, y mis productos son el anón, la toronja, la piña, el limón haití, naranja, tangelo, mamones, tomate, cocos, maracuyá, yuca, batilla, plátano, auyama, cilantro, cacao, papaya. Esta socialización se realizó en el marco del primer encuentro de productores agropecuarios, feria agropecuaria y rueda de negocios, con el fin de incentivar el valor de los productos de los campesinos cazanareños. La inversión es la más importante que ha realizado la entidad en el departamento. Los recursos serán destinados a mejorar el sistema de alertas tempranas en la región, con la entrega de estaciones meteorológicas e hidrológicas y la creación del Centro Regional de Pronósticos de Alertas Tempranas de Boyacá. Bueno, lo que estamos el día de hoy anunciándole al departamento de Boyacá es que el IDAM va a empezar a hacer la inversión más grande en la historia del departamento en términos de monitoreo de estaciones. Vamos a hacer una inversión de 2.950 millones de pesos en más de 37 estaciones hidrometrológicas, todas en tiempo real, con información satelital, para tomar mejores decisiones ya a tiempo. Y adicionalmente, vamos a hacer todo el proceso de construcción del primer Centro Regional de Pronósticos de Alertas para el departamento de Boyacá, con sede en la ciudad de Duitama. El director del IDAM hizo el anuncio en el Encuentro Nacional de Ambiente y Paz realizado en Tunja, evento que acompaña al ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y a otras autoridades locales. Ahora en Tunja, dulce despertar, desayuno sorpresa para toda ocasión, cumpleaños, amor y amistad, aniversarios, entre otras fechas especiales. Contáctenos al 313-283-4547, al 314-480-0645, o al 311-832-3269. Y en Facebook, Dulce Despertar Tunja, desayuno sorpresa para toda ocasión. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el estado del agua cuando el hombre interviene consumiéndola y modificándola? Tunja vierte más del 40% de la contaminación por aguas residuales al río Chicamocha. Por eso, debemos actuar ahora. Y hoy, contamos con la planta de tratamiento de aguas residuales. Un paso necesario para la protección de nuestras fuentes hídricas. Escucha y reflexiona. Proactiva. Hacemos las cosas bien. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá. Los corredores, el cuerpo técnico y la organización de la versión 49 de la Vuelta de la Juventud rindieron un homenaje al ciclista Diego Andrés Suta del equipo Iceberg Bikes, quien falleció durante la competencia tras un lamentable accidente. La familia ciclística realizó una etapa controlada de principio a fin correspondiente a la tercera fracción entre Popayán y Jamundí, en donde los integrantes del equipo pasaron primero por los premios de montaña, metas volantes y en línea de meta dedicándole la etapa a su compañero. El sogamoseño Christian Sierra sigue siendo el mejor de los boyacenses en la clasificación general al ubicarse en la casilla 6 a 1 minuto y 19 segundos del líder Diego Cano, mientras que el vencedor de la fracción fue Santi Guzmán del Iceberg Bikes. En los próximos días se disputará la cuarta etapa en un recorrido de 171 kilómetros que partirá de Santander de Quilichao e irá hasta el municipio de La Pradera, en Valle del Cauca. La gobernación de Boyacá, a través de la Dirección de Medio Ambiente, acompañó el encuentro Ambiente y Paz liderado por ASOCARS, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales de la Jurisdicción del Centro del País. Cuando nos reuníamos hablábamos de un compromiso generacional y de la paz. Y la paz está íntimamente ligada con la defensa de los recursos naturales. Por lo tanto, lo que estamos haciendo el día de hoy, ese trabajo articulado entre el Ministerio, entre ILEAN, Corporaciones, entre todas las instituciones, la Alcaldía de Tunja, que nos acompaña en la gobernación de Boyacá, es un hecho histórico para esta construcción de vida a partir de la defensa de los recursos naturales y de la paz. En el marco del mismo se firmó un memorando de entendimiento entre el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales del Centro del País. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, agradeció a los participantes por la realización de estos encuentros, donde el sector ambiente y desarrollo sostenible se están preparando para lo que viene en el post-conflicto y comenta. Desde el sector ambiente estamos haciendo junto a las instituciones inversiones de 11 proyectos de más de 13 mil millones de pesos. Para la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, es un verdadero orgullo y gusto que en nuestras sedes se esté llevando a cabo la firma de este memorando. Es un gusto muy grande, señor Ministro, tenerlo acá. Desde que usted llegó al Ministerio nos ha apoyado. Allí se definieron compromisos importantes en cuanto al pago por servicios ambientales y se firmó el acuerdo de entendimiento que va a permitir canalizar con facilidad los recursos, sobre todo para el tema del post-conflicto. Cada una de las corporaciones en el Sistema Nacional Ambiental tiene avances en temas de reforestación y aislamiento y Corpo Boyacá está empezando a alinear sus inversiones para que sean focalizadas y priorizadas en cada uno de los municipios del departamento. Decirle que estamos en unos encuentros regionales de ambiente y paz donde el sector ambiente y desarrollo sostenible se está preparando para lo que se nos viene ya del post-conflicto y queremos plantearle al país, primero, que los beneficios ambientales de la paz son muy importantes y centrales para el país. Por otro lado, el director de Corpo Chivor, Fabio Guerrero, afirmó que se habla de un compromiso generacional que es la paz. Por eso, el trabajo articulado es un hecho histórico para la construcción a partir de la defensa de los recursos naturales. Gobernación de Casanare busca convertir la vía El Morro en trayecto nacional. 20.106 niños de educaciones educativas oficiales de Tunja son los beneficiados con el programa de alimentación escolar. Somos Boyacá, todo un éxito en Bogotá. Empresarios, colonias, distribuidores de lotería y boyacenses respondieron a la invitación. Lotería de Boyacá continúa beneficiando a los boyacenses con su plan de premios. En el primer semestre del 2017 sería entregada la gobernación de Boyacá a través de la Dirección de Medio Ambiente acompañó el encuentro Ambiente y Paz liderado por ASOCARS, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales de la Jurisdicción del Centro del País. Anuncia inversión de 2.900 millones de pesos para el Departamento de Boyacá. Continúan atentos los mandatarios por la situación crítica presentada en el sector del UNEDT en Casanare. Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible aseguró que la paz está en la naturaleza. La Vuelta a la Juventud rindió homenaje a Andrés Zuta en la tercera fracción. En Sogamoso se desarrollan las Fiestas del Sol.